Muy buenos días, comenzamos. El presidente chino Xi Jinping está a llevar a cabo esfuerzos para avanzar en la construcción de alta calidad del proyecto ferroviario Sichuan-Tíbet. El presidente Xi dio estas instrucciones antes del comienzo de la construcción del tramo Yan Ningche, que enlazará la provincia de Sichuan con la región autónoma del Tíbet. El presidente chino Xi Jinping, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, definió el proyecto ferroviario Sichuan-Tíbet como una medida importante para facilitar el plan general del partido para gobernar el Tíbet en la nueva era, y destacó su importante papel para salvaguardar la unidad nacional, promover la solidaridad técnica y consolidar la estabilidad en las zonas fronterizas. Según Xi, el proyecto contribuirá en gran medida al desarrollo económico y social de la región occidental, especialmente en Sichuan y la región autónoma del Tíbet. Xi destacó las complejas condiciones geológicas y climáticas, así como el frágil entorno ecológico a lo largo del trazado del proyecto, pero urgió aprovechar la ventaja del sistema socialista chino de concentrar las cosas para cumplir esta tarea histórica. Asimismo, sobrayó que la construcción debe realizarse de manera científica, segura y ecológica. Por su parte, el primer ministro chino, Li Keqiang, miembro del Comité Permanente del Buro Político del Comité Central del PCCH, también enfatizó la priorización de la seguridad, la confiabilidad y la calidad del proyecto, y pidió esfuerzos coordinados para promover la construcción, la prevención de epidemias y el bienestar de la población. El viceprimer ministro, Liu He, también miembro del Buro Político del Comité Central del PCCH, transmitió las instrucciones de Xi y declaró el comienzo del proyecto. Liu participó en una videoconferencia transmitida en tres lugares para marcar el inicio de la construcción del tramo citado. Con una velocidad diseñada de 120 a 200 kilómetros por hora, el tramo de 1.011 kilómetros entre Ya'an, Sichuan, y Ningchi, en Tíbet, es la tercera parte del ferrocarril Sichuan-Tíbet y será construido por la empresa China State Railroad Group. La sección Chengtu Ya'an del proyecto entró en funcionamiento en diciembre de 2018 y la construcción de la sección La San'inchi comenzó en junio de 2015. CKTN en español.